Y te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo Y todavía me preguntan si te quiero ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo No, que no me pasas por el pensamiento Y todavía me preguntan si te quiero ¿De qué vas? ¿De qué vas?